Hoy de Máximo Gorky leeremos el cuento 26 y 1, siendo una, una mujer llamada Tania. Y en segundo lugar leemos también el cuento de título Vuelven. Gorky no celebra ni levanta sus labriegos sobre los pacientes o malignos, o sus vagabundos, pero les cubre con un velo de lástima, y si no los absuelve como la naturaleza, indiferente, tampoco los condena. Ahora vamos a dar comienzo a estos dos cuentos. Espero que te gusten. 26 y 1. Poema. Un cuento de Máximo Gorky Éramos veintiséis. Veintiséis máquinas vivientes. Veintiséis hombres encerrados en un sótano húmedo en el que, de la mañana a la noche, amasábamos rosquillas y crentelia. Las ventanas del sótano se asomaban a una zanja, cubiertas de ladrillos mohosos por la humedad. Los marcos de las ventanas estaban tapados por fuera con una tupida malla metálica, y la luz del sol no podía espiarnos a través de los cristales, empolvados de harina. El patrón había fortificado las ventanas con hierro para impedir que diésemos un pedazo de pan a los pobres o a aquellos compañeros nuestros que, habiéndose quedado sin trabajo, se morían de hambre. Además, nos llamaba sinvergüenzas y nos daba de comer menudillos putrefactos en lugar de carne. Era sofocante y angosta aquella caja de piedra de techo bajo, oprimente, lleno de hollín y de telarañas. Uno se sentía atrapado y asqueado entre los gruesos muros salpicados aquí y allá de manchas de barro y de moho. Nos levantábamos cada mañana a las cinco, sin haber dormido lo suficiente y, obtusos e indiferentes, a las seis estábamos sentados a la mesa para hacer crendelía, con la masa que habían dejado preparada nuestros compañeros mientras dormíamos. Un día y otro día desde la mañana hasta las diez de la noche, unos estirábamos la masa elástica con las manos, moviéndonos de cuando en cuando para no quedarnos entumecidos, mientras otros trabajaban la harina con agua. Y, un día y otro día, el agua de la caldera en la que se cocían los crendelía, ronroneaba triste y pesarosa, y la pala del hornero se peleaba furiosa y diestra con el horno y arrojaba en sus ladrillos al rojo las escurridizas piedras de masa. En la parte trasera del horno ardía la leña de la mañana a la noche y las rojas lenguas de fuego se reflejaban temblorosas en la pared del obrador y parecían hacernos burla en silencio. El enorme horno semejaba a la cabeza deforme de un monstruo legendario que, asomándose desde el subsuelo, abriera su bocaza llameante y nos abrazara con su aliento, observando nuestra tarea incansable a través de las dos negras rendijas de ventilación que tenía en la frente. Estas cavidades eran como ojos, los ojos despiadados e impasibles del monstruo. Nos contemplaban con una mirada inalterable y oscura, como si se hubiesen cansado de mirar a los esclavos y, sin esperar ya nada humano de ellos, los despreciasen con frío y experimentado destén. Un día y otro día, rodeados de barro y de polvo de harina, asfixiados por el calor pegajoso y maloliente, estirábamos la masa y hacíamos crentelia, empapándonos con nuestro sudor y odiábamos nuestro trabajo con odio, asenderado, jamás comíamos los productos que salían de nuestras manos y preferíamos el pan negro a los crentelia. Sentados a la larga mesa unos frente a otros, nueve en un lado y nueve en el otro. Movíamos mecánicamente las manos y los dedos durante horas y horas y estábamos tan acostumbrados que ya ni siquiera atendíamos a nuestros movimientos. Y estábamos tan hartos de mirarnos los unos a los otros que todos nos conocíamos de memoria a cada arruga de la cara de los demás. No teníamos nada de qué hablar y estábamos hechos a ello y guardábamos silencio todo el tiempo, salvo para meternos unos con otros, porque siempre hay algo malo que decir de un hombre, y más si es un compañero. Pero incluso eso sucedía muy rara vez. ¿De qué se puede acusar a un hombre que está medio muerto, que es como una estatua, alguien cuyos sentimientos han quedado aplastados por el peso de la fatiga? Pero el silencio solo es terrible y doloroso para aquellos que se lo han dicho todo y ya no saben qué más se pueden decir. En cambio, para los que nunca han tenido nada que decir, el silencio es sencillo y llevadero. A veces cantábamos, y nuestro canto empezaba de este modo. Durante la faena, alguien repentinamente soltaba un suspiro como el relincho de un caballo exhausto, y daba comienzo así, en voz queda, a una de esas canciones susurradas cuya melodía conmueve y acaricia y procura alivio al alma atormentada del cantante. Uno de nosotros cantaba y, al principio, los demás escuchábamos en silencio su canto solitario, que sonaba ahogado y en sordina bajo el pesado techo del sótano, como una pequeña hoguera en medio de la estepa, en una húmeda noche de otoño, cuando el cielo gris cubre la tierra como un techo plomizo. En cierto momento otro se unía al cantante, y las dos voces se elevaban con dulzura y tristeza por encima del calor, sofocante de nuestra estrecha trinchera. Y de pronto unas cuantas voces más se sumaban a la canción, y la canción bullía como una sola. Se volvía más fuerte, más sonora como si abriese una brecha en los húmedos, espesos muros de nuestra cárcel de piedra. Todos los veintiséis cantábamos por fin, las voces altas acompasadas llenaban el taller. La canción le faltaba espacio, rebotaba en los muros, gemía y sollozaba, vigorizando los corazones con una suave punzada de dolor que reabría viejas heridas y atizaba la pena. Los cantantes respiraban profunda y trabajosamente. De pronto uno abandonaba el canto y, durante largo rato, se limitaba a escuchar a sus compañeros para volver luego a unir su voz a la ola común. A otro se le escapaba un quejido apesumbrado y cerraba los ojos al cantar, y acaso la amplia y poderosa ola sonora hiciese pensar en un cambio que conducía a un lugar muy lejano, un camino ancho, inundado de sol, por donde él mismo marchaba. El fuego teblaba sin pausa en el horno y una y otra vez la pala del hornero se arrastraba por el ladrillo, el agua chisporroteaba en la caldera y el reflejo de la llama se contorneaba en la pared de entre risas mudas. Y nosotros, al cantar, expresábamos con palabras ajenas nuestra sordida tristeza. La pena abrumadora de los hombres privados de sol, la pena de los esclavos. Así es como vivíamos los veintiséis en el sótano de una gran casa de piedra, y nos costaba tanto esfuerzo vivir como si llevásemos sobre los hombros el peso de las tres plantas del edificio. Pero además de las canciones había otra cosa buena, algo que todos amábamos y que, en cierto modo, hacía las veces del sol para nosotros, en la segunda planta de la casa había un taller de bordados de oro y allí, entre otras muchas artesanas, vivía una doncella de dieciséis años llamada Tania. Cada mañana asomaba su carita sonrosada de alegres ojos azules al ventanuco de nuestra puerta y con voz aguda y amigable nos reclamaba. «¡A ver esos creen de lia, mis prisioneros!» Todos nos volvíamos al oír aquella voz familiar cristalina para contemplar contentos y animados la cara virginal que nos sonreía deliciosamente. Nos encantaba ver la nariz aplastada contra el cristal del ventanuco y los dientes pequeños y blancos que destellaban entre labios rosados, siempre sonrientes. Nos apresurábamos a abrir la puerta, empujándonos unos a otros, ella entraba animada y afable, tendiéndonos su delantal. Se quedaba parada ante nosotros, con la cabeza un poco inclinada hacia un lado sin dejar de sonreír. Una gruesa trenza de cabello castaño le caía desde el hombro y reposaba sobre su pecho. Y nosotros, sucios, tinados, encorvados, la mirábamos desde abajo. Cuatro escalones separaban el umbral de la puerta del suelo del taller. La mirábamos levantando la cabeza y le dábamos los buenos días, empleando determinadas palabras que no utilizábamos con nadie más que con ella. Al hablarle, nuestras voces se volvían más dulces, nuestras bromas más livianas. Todo era diferente con ella. El hornero sacaba una palada de los clendelia más tostados y crujientes, volcándola con pericia en el delantal de Tania. —¡Cuidado que no te vea el jefe! —le advertíamos siempre. Ella se reía con picardía y nos gritaba su alegre despedida. —¡Adiós, mis prisioneros! Y desaparecía, rauda como un ratoncillo. Eso era todo. Pero mucho después de haberse ido seguíamos hablando de ella con deleite. Decíamos exactamente lo mismo que habíamos dicho la víspera y la antevíspera porque ella, al igual que nosotros y que todo lo que nos rodeaba era también la misma del día anterior y de cualquier otro día. Es muy duro, muy difícil vivir viendo que nada cambia a nuestro alrededor y a menos que uno tenga la suerte de que eso acabe con su alma para siempre, la inmutabilidad de las cosas se vuelve más dolorosa a medida que pasa el tiempo. Nosotros siempre hablábamos de las mujeres en tal tono que a veces llegaba a asquearnos la rudeza y desvergüenza de nuestras propias palabras. Y eso se explicaba porque las mujeres que habíamos conocido no merecían, quizá, palabras mejores que aquellas. Pero de Tania nunca hablábamos mal. No solo ninguno de nosotros se atrevió jamás a rozarla siquiera, sino que ella tampoco oyó nunca una grosería a salir de nuestras bocas. Tal vez fuese porque nunca se quedaba mucho tiempo con nosotros, se entelleaban de nuestros ojos como una estrella fugaz para desaparecer después. O, tal vez, porque era menuda y muy hermosa y todo lo que es hermoso infunde respeto hasta en la gente más vulgar. Y además, aunque nuestra duratarea nos hubiese convertido en bestias de carga, seguíamos siendo a pesar de todos seres humanos y, como todos los seres humanos, necesitábamos adorar algo para seguir viviendo. ¿Y a quién mejor que a ella si nadie más nos prestaba la menor atención a nosotros los moradores del sótano? Nadie. Aunque vivieran decenas de personas en la casa. Y finalmente, y esta es probablemente la razón principal, todos la considerábamos responsabilidad nuestra, algo que solo existía gracias a nuestros. Crendelia. Pensábamos que era nuestro deber tener Crendelia recién horneados para ella y lo convertimos en nuestra ofrenda diaria al ídolo, en un rito casi sagrado que nos ataba a ella más y más cada día. Aparte de Crendelia, le dábamos a Tania muchos consejos, que se abrigase más, que no subiera corriendo las escaleras, que no cargase demasiada leña. Ella escuchaba nuestros consejos sonriendo, nos replicaba entre risas y nunca nos hacía caso, pero eso no nos molestaba, lo único que necesitábamos era mostrarle que nos preocupábamos por ella. A menudo nos veía competiciones de lo más diverso, nos pedía, por ejemplo, que le abriésemos la maciza puerta de sótano, que le cortásemos leña, hacíamos cualquier cosa que nos pidiera con gozo y hasta con una suerte de orgullo. Pero cuando uno de nosotros le pidió una vez que le remendar a su única camisa, ella resopló con desprecio y le dijo, sí, hombre, no tengo yo otra cosa que hacer. Nos reímos con ganas, del tipo que él nunca más le pidió a nadie nada. La amábamos, con eso está dicho todo. Un ser humano siempre quiere hacer a otros depositarios de su amor, aun cuando con ello a veces pueda ahogarlo u ofenderlo. Podemos arruinar la vida de un semejante con nuestro amor porque al amar no respetamos al amado. Nosotros no tuvimos más remedio que amar a Tania porque no había nadie más a quien amar. En ocasiones alguno razonaba de pronto de este modo. ¿Y a qué viene tanto el boroto con esa chica? ¿Qué tienes especial, eh? Lo único que nos da son quebraderos de cabeza. Los demás, a toda prisa y sin miramientos, le parábamos los pies al que se había atrevido a proferir semejantes palabras. Teníamos necesidad de amar algo. Y habíamos descubierto algo que amar y lo amábamos y aquello que amábamos los veintiséis tenía que ser inaccesible para cada uno de nosotros y cualquiera que se enfrentase a nosotros en esta cuestión era enemigo nuestro. Amábamos, tal vez, algo que no merecía ese amor, pero éramos veintiséis y, por tanto, queríamos que lo que amábamos fuese siempre sagrado a ojos de todos. Ser amado no es menos doloroso que ser odiado. Y puede que sea por eso, por lo que algunas personas arrogantes dicen que es más halagador ser odiado que ser amado, pero, si eso es cierto, ¿por qué no se alejan de quienes los aman? Además del obrador donde hacíamos los crendillá, nuestro patrón era propietario también de una panadería. Estaba en el mismo edificio, separada de nuestra zanja por un simple muro. Los panaderos, que eran cuatro, guardaban las distancias pues consideraban su trabajo más limpio que el nuestro y, en consecuencia, se creían mejores que nosotros. Nunca venían a nuestro taller y se reían de nosotros siempre que nos encontrábamos en el patio. Nosotros tampoco íbamos a su tienda. El patrón nos lo tenía prohibido por miedo a que robásemos hogazas y bollos. No nos gustaban los panaderos porque le teníamos envidia. Su trabajo era más llevadero que el nuestro, le pagaban mejor, le estaban mejor de comer, su taller era espacioso y tranquilo y ellos tenían un aspecto tan limpio y saludable que nos resultaba repulsivo. Y es que nosotros, en cambio, teníamos la teza amarillente y grisácea y había tres con sífilis, varios con sarna y otro más estaba completamente baldado por culpa del reuma. Los días de fiesta o cada vez que libraban los panaderos se ponían sus buenas chaquetas y sus botas lustrosas e iban juntos al parque de la ciudad donde dos de ellos tocaban el acordeón. Nosotros, por el contrario, vestíamos ropas harapientas y sucias y calzábamos zapatos agujereados y la policía no nos dejaba entrar en el parque como iban a gustarnos los panaderos. No, claro, para vosotros es difícil. Se sentó en un saco de harina y nos contó cómo se lo disputaban las mujeres y cómo las manejaba él a su antojo. Luego se marchó y en cuanto se cerró la puerta tras él con un chirrido nos quedamos callados largo rato pensando en el soldado y en sus historias y entonces de repente empezamos a hablar todos a la vez. Nos quedamos todos mudos de asombro estupefactos en cierto modo nos habíamos olvidado de Tania era como si la figura sólida y apuesta del soldado no nos la dejase ver entonces se desató una ruidosa discusión unos decían que Tania no se rebajaría algo semejante otros argumentaban que no podía resistirse al soldado había incluso quienes afirmaban que le darían una paliza al soldado si se atrevía a molestar a Tania finalmente decidimos de común acuerdo vigilarnos a ambos así como poner a la chica en guardia contra él eso zanjó la disputa pero un día el soldado apareció un poco borracho se sentó en un banco y se echó a reír y cuando le preguntamos de qué se reía nos explicó hay dos que se han pegado a mí Lidka y Grunska cómo se han puesto la cara jajajaja una agarró del pelo a la otra la tiró al suelo del zajuán y se le sentó encima y venga a arañarse la cara es de risa porque no sabrán las mujeres pelear limpiamente porque tendrán que arañarse el hornero no respondió y sigo manejando la pala con destreza y en verdad parecía sinceramente ofendido el soldado sintiéndose insultado acorraló nuestro hornero y rugió dímelo una vez ¿de quién hablabas? ¿quieres saberlo? de repente el hornero se volvió hacia él claro ¿conoces a Tania? sí ¿y qué? pues inténtalo con ella ¿yo? sí tú con ella va qué fácil ya veremos ya lo verás seguro que ya dame un mes de plazo estábamos ansiosos de poner a prueba la fortaleza de nuestro ídolo nos recordábamos unos a otros que nuestro ídolo era tenaz que Tania saldría victoriosa de este combate no obstante a ella no le contábamos nada de la disputa no le hacíamos pregunta y la tratábamos tan amablemente como siempre pero algo nuevo y ajeno a nuestros antiguos sentimientos por Tania se había colado a hurtadillas en nuestra relación con ella una curiosidad voraz aguda y fría como un cuchillo de acero a las doce en punto durante la pausa del almuerzo apareció el soldado venía como siempre atildado y elegante y como siempre nos miró directamente a los ojos a nosotros nos resultaba incómodo mirarle el soldado fue el primero en salir de la bodega cruzó el patio sin prisa atuzándose el bigote con una mano en el bolsillo el mismo de siempre después salió Tania sus ojos sus ojos irradiaban alegría y felicidad sus labios sonreían iba caminando como en sueños trastabilando dando pasos titubeantes y de pronto les entellearon los ojos con calma se llevó las manos a la cabeza se arregló un poco el pelo y dijo en voz alta pero tranquila mirándonos directamente a los ojos miserables prisioneros y vino directo hacia nosotros caminando igual que las otras como si no nos viese como si no le obstaculizáramos el paso así que no pudimos impedir que pasara y tras romper nuestro cerco sin volverse llamó con desprecio indescriptible sabandijas chusma y se marchó nos quedamos de pie en el centro del patio en medio del barro bajo la lluvia y el cielo gris encapotado después volvimos todos en silencio nuestra húmeda cárcel de piedra e igual que antes el sol nunca logró colarse por nuestras ventanas y Tania jamás regresó fin vuelven un cuento de Máximo Gorky las imponentes rachas de viento de jiva se estrellaban en las negras montañas de Dagestán una vez rechazadas se precipitaba en las frías aguas del mar Caspio levantando un oleaje encrespado cerca de la orilla miles de blancas crestas se elevaban sobre la superficie girando y danzando como cristal fundido bullendo en un inmenso caldero los pescadores hablan de mar picada para referirse a ese juego de viento y el agua un polvo blanco formando nubes vaporosas sobrevolaba el mar envolviendo una vieja goleta y dos mástiles venía de Persia del río Cephidrud y se dirigía a Astrakán con un cargamento de frutos secos uvas pasas orejones melocotones a bordo viajaba un centenar de pescadores gente cuya suerte está en manos de Dios originarios todos de los bosques del alto Volga hombres sanos recios tostados por el viento abrasador curtidos por las aguas alobres del mar con barbas crecidas bestias nobles se habían ganado su buen dinero estaban encantados de volver a casa y alborotaban como osos en cubierta bajo la blanca casulla de las olas la tía respiraba el cuerpo verde del mar la goleta lo penetraba con su afilada broa igual que un arado labrando los campos y se hundía hasta la borda en la nieve de su espuma rizada empapando los foques de las heladas aguas otoñales en las velas hinchadas como globos crujían los remientos rechinaban las vergas las garcias muy tirantes zumbaban melodiosamente todo estaba en tensión lanzando en un vuelo impetuoso en el cielo corrían alocadas las nubes y entre ellas se bañaba un sol de plata el mar y el cielo tenían una extraña semejanza también el cielo parecía nebullición silbando con furia el viento arrastraba hasta el mar las voces de los hombres sus risas profundas los retazos de su canción llevaban un buen rato cantando pero no habían sido capaces de concordar sus voces armoniosamente el viento iba arrojando a la cara de los cantantes un fino polvo salado y sólo en algunos momentos se alcanzaba a oír una desgarrada voz femenina que se elevaba languida y lastimera cual serpiente de fuego un aroma espeso y dulzón brotaba de los hermosos orejones ni siquiera el intenso olor del mar era capaz de ocultarlo ya habían dejado atrás huk cosa pronto pasarían junto a la isla de Chechen son lugares conocidos del antiguo por los rusos de ahí solían partir los guerreros de Kiev en sus expediciones contra Tabaristan a favor en el límpido azul otoñar aparecían fugazmente para perderse luego de vista las oscuras montañas del Cáucaso sentado al pie del palo mayor con sus anchas espaldas apoyadas en él viajaba un joven de un tamaño colosal llevaba una blanca camisa de lienzo y unos pantalones persas de color azul no tenía barba ni bigote sus labios eran gruesos y rollizos sus ojos infantiles sarcos muy radiantes ebrios de alegría juvenil tenía las piernas extendidas sobre la cubierta y en sus rodillas reposaba una joven cortadora de pescado alta y corpulenta como él la muchacha pecosa con la tez irritada por el viento y el sol tenía las cejas negras espesas y grandes como las alas de las colondrinas y los ojos entrecerrados por el sueño la cabeza colgaba lánguidamente de las piernas del muchacho y entre los pliejes de su blusa roja desabrochada se alzaban unos pechos firmes como tallados en marfil con unos pezones virginales en torno a los cuales las venas dibujaban un alavesco azul el brazo del muchacho largo y nudoso descansaba en el pecho izquierdo de la joven y con su ancha manafa negra como el hierro colado acariciaba gravemente su cuerpo rotundo en la otra mano sostenía una jarra de vino espeso una gota de color lila caían sobre la blanca pechera de su camisa los hombres los rodeaban envidiosos con ávidos ojos palpaban a la muchacha tendida sujetándose los gorros para que no se los llevaran las rachas de viento y arrebujándose en sus ropas más allá del barco a favor y estribor observaban las desgreñadas olas verdes mientras las nubes se deslizaban por el cielo abigarrado chillaban las camiotas insaciables el sol otoñal parecía bailar en el agua espumeante tan pronto la revestía con sus sombras azuladas como encendía sobre ellas sus piedras preciosas a bordo todo el mundo gritaba cantaba reía sobre un montón de sacos descansaba un gran horde de vino de caquetia alrededor del cual se colpaban unos grandullones de largas barbas la escena tenía un aire antiguo legendario hacía pensar en el regreso de Stipendrasin de su expedición a Persia los marineros persas vestidos de azul huesudos como camellos mostrando cordialmente sus dientes perrados contemplaban la alegría de los rusos en los ojos soñolientos de esos hombres de oriente brillaban débilmente una sonrisa enigmática un anciano taciturno de nariz curva con un rostro hirsuto de hechicero desgreñado por el viento se detuvo al pasar junto al mozo y la mujer levantando la cabeza con una energía impropia de su edad y gritó por todos los diablos que haces ahí tirada desvergonzada pero si estás medio desnuda la mujer no se movió no se dignó siquiera abrir los ojos pero sus labios tembraron levemente mientras el muchacho se estiró dejó la jarra en la cubierta colocó también la otra mano en el pecho de la mujer y dijo con determinación ¿qué pasa yaquín Petrov? ¿te da envidia? peor para ti largo de aquí no se hizo la miel para la boca de asno levantó las manazas y poniéndoselas de nuevo en el pecho de la mujer añadió triunfante vamos a amamantar a toda Rusia en ese momento la mujer sonrió lentamente y todo la goleta a los hombres pareció suspirar a su alrededor alzarse como un pecho después una ola golpeó la borda con estrépito y las gotas saladas salpicaron a todo el mundo también a la mujer entonces ella entrebriendo los ojos oscuros dirigió al anciano al joven a todos una mirada amigable y con mucha calma se tapó no hace falta dijo el joven apartándole la mano que miren no te preocupes a popa hombres y mujeres interpretaban una tonada bailable una embriagadora voz juvenil cantaba vivamente pero de forma inteligible para nada necesito tus riquezas más preciado que ellas es mi amado unos taconazos resonaron en la cubierta alguien ululó como un inmenso búho un triángulo tintineó con delicadeza se oyó una saleica calmuca y en un creciendo una voz femenina se impuso provocativa aúllan los lobos en el campo será que el hambre les aprieta podrían zamparse a mi suegro seguro que es un buen bocado la gente reía carcajada si alguien gritó de un modo ensordecedor ¿qué dicen los suegros? el viento sembró en el mar las risas festivas un bocetón cubrió indolentemente a la mujer con el fandón de su armiac y desencajando sus redondos ojos de chiquillo miró fríamente y dijo en cuanto lleguemos a casa todo irá de maravilla ay María ya verás que bien nos va el sol de alas de fuego volaba hacia occidente las nubes lo perseguían pero no le daba alcance y se asentaban en las cumbres nevadas sobre las negras aristas de las montañas fin en las cumbres de las cumbres